Y os voy a presentar a la primera ponente, que es Sara González Cambeiro, va a hablarnos de mujer y patrimonio cultural inmaterial. Ella ejerce de antropóloga en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, en el IPCE. Es la encargada de coordinar los planes nacionales de patrimonio cultural y también el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Como veis aquí, ya se utiliza la palabra salvaguarda que mencionaba María, que nos gusta más que la de mera protección. Sara es miembro del Comité Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial de ICOMOS y de la Comisión de Patrimonio Cultural Inmaterial del Comité Nacional Español. Bueno, es doctora por la Universidad Complutense de Madrid y la tesis que presentó es la salvaguarda del patrimonio inmaterial en España. Y nada más, Sara, te cedo la palabra. Muchas gracias, Débora. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Uniones Culturales por contar con el Instituto del Patrimonio Cultural de España una vez más. Un evento más en el que estamos compartiendo como compañeras este trabajo en la salvaguarda del patrimonio cultural. Es indudable que en el patrimonio inmaterial esa palabra no puede ser sustituida por ninguna otra, pero también me gusta que se utilice para otros tipos de patrimonio. Bueno, voy a compartir mi presentación. Confirmadme, por favor, que se ve bien y que podemos comenzar. Perfecto, Sara. Fenomenal, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como comentaba Débora, voy a hacer una presentación muy breve sobre el patrimonio cultural inmaterial visto desde una perspectiva de género. El patrimonio cultural inmaterial, empezando por unas pinceladas muy muy breves como contexto, porta y transmite conocimientos relacionados con las funciones y las relaciones entre los diversos géneros. Vamos a hablar de los dos géneros tradicionalmente y asumiros nada más. Esto es así porque los géneros varían, las definiciones y valores relacionados con el género varían en función de las diversas sociedades, pudiendo llegar a decir incluso que el patrimonio inmaterial es una condición propia fundamental para la construcción de la identidad de género. Cuando analizamos los fenómenos o las manifestaciones culturales inmateriales que consideramos patrimonio inmaterial, nos situamos en un ámbito definido por la tradición, entre muchas comillas, que pretende colocarse en un momento inicial, en un momento anterior a la modernidad, a la contemporaneidad en la que vivimos, en el que los roles de género, de estos dos géneros tradicionales estaban asumidos, impuestos y parecían inmutables. Sin embargo, el patrimonio inmaterial del que estamos hablando vive en el presente. El patrimonio inmaterial, como dice la Convención de 2003, se experimenta en tiempo presente y por eso lo podemos salvaguardar y de esta manera el patrimonio inmaterial se sitúa en una especie de tira y afloja en el que, por un lado, sobrevive en un momento en el que la tradición, esa tradición inmutable, juega un papel muy importante y, por otro lado, la modernidad, no hay nada más mutable que el tiempo presente, se impone tal y como hace en cualquier manifestación humana no tradicional. En el mundo mediterráneo, en nuestro país por supuesto, las culturas tradicionales y agropecuarias se han caracterizado por funcionar de manera más o menos autosuficiente, basarse en un sistema de producción y relación que radica en la comunidad. La comunidad también es una palabra que se utiliza mucho en el patrimonio inmaterial. Esto ha supuesto una división del trabajo, de las tareas que eran necesarias para el mantenimiento de esta comunidad a partir del sexo, de la edad o de la clase social y siempre ha habido tareas cuya responsabilidad recaía más en personas ancianas, en personas jóvenes, en hombres o mujeres, logrando o intentando lograr un reparto más o menos equitativo de las funciones a realizar. También el paso de unos grupos de edad a otros estaba regulado por rituales, muchas veces por estos actos de definición de responsabilidades son hoy en día también patrimonio inmaterial, lo que nos sugiere que a través del patrimonio inmaterial podemos también comprender el orden social de las comunidades. En ocasiones estas prácticas, sobre todo las manifestaciones de carácter festivo, las artes interpretativas, pueden representar problemas y explicitar problemas o prejuicios sociales de la comunidad, llegando incluso a intercambiar las funciones de género en determinados momentos y también a trascenderlas. De esta forma, las comunidades desde hace muchos siglos han abierto un espacio para la concienciación sobre los géneros que ha dado pie a una reflexión antes de que llegara este momento. También el acceso y la participación en otras manifestaciones, como relacionadas por ejemplo con la artesanía, se basa también en tareas diferentes, tareas funciones complementarias, funciones estructuradas en definitiva por el género muchas veces. Entonces, el patrimonio inmaterial a reconocer como ámbitos de manifestación, como patrimonializables, expresiones patrimonializables, esferas como la alimentación, técnicas artesanales o esa dimensión también más privada de los rituales y las creencias, reivindica esa representatividad que el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia ha tenido y la importancia que debe dársele hoy en día. Así, se dota de visibilidad y de valor, como decimos, a esa esfera de la trayectoria de las comunidades en las que no se ha considerado digno de valorar o de visibilizar una parte de las tareas necesarias para llevarse a cabo y, por extensión, se ha negado a las mujeres, a esas protagonistas de todas estas dimensiones, el valor y la singularidad que les corresponde. Pero las mujeres, como decimos, miembros de pleno derecho de estas comunidades, miembros que siempre han participado en estas actividades, aunque muchas veces desde la invisibilidad que generan los preparativos o la infraestructura cotidiana, están reclamando esa presencia activa y visible en muchas manifestaciones. Como portadoras de la tradición, están reclamando el lugar que consideran legítimo en el desarrollo de las manifestaciones del patrimonio inmaterial, de las que se sienten tan titulares como los hombres, por lo que debemos tener en cuenta, indudablemente, ese punto de vista a la hora de planificar cualquier acción de salvaguardia. Vamos a repasar muy brevemente los ámbitos del patrimonio inmaterial, enfocándolos desde esa mirada. El patrimonio inmaterial se manifiesta, se desarrolla en unos ámbitos o contextos en los que vamos a ir analizando el papel de las mujeres. El primero es el ámbito de los conocimientos tradicionales sobre actividades productivas, procesos y técnicas en el que se incluyen las técnicas, saberes, conocimientos, destrezas, habilidades, etc. en las actividades, por ejemplo, agrarias, forestales, de pesca extractivas, en el que el papel de las mujeres ha sido muchas veces minorizado, ha sido secundario y destinado a realizar trabajos complementarios de alimentación, de transformación, de limpieza, etc. en ámbitos que muchas veces se enfocaban más desde el punto de vista del cuidado más que del de protagonismo. En otros oficios, indudablemente, las mujeres han tenido un papel protagonista, pese a que muchas veces cuando estos oficios estaban legalizados los nombres que aparecían en los documentos oficiales eran los de los hombres. Sin duda hay una inmensa cantidad de oficios interesantes protagonizados por mujeres en nuestro país que todavía sobreviven, tejedoras, hilanderas, bordadoras, alfareras, cesteras, etc. En el segundo ámbito, el amplísimo ámbito relacionado con las creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales, como decimos, las mujeres han desempeñado roles de enorme protagonismo pero muchas veces invisibles. Por lo que respecta a los rituales festivos, profanos, religiosos, híbridos, etc. Las mujeres han trabajado mucho como anfitrionas elaborando los adornos, las vestimentas, la alimentación, mientras que los hombres han asumido el protagonismo de las manifestaciones que conforman la parte visible del ritual festivo. En la actualidad sí que vemos un movimiento que intenta facilitar el acceso a las mujeres a esta dimensión más pública, a esta esfera más pública reclamando una presencia activa y evidenciando el papel que han tenido siempre. Ha habido también algunos rituales protagonizados por mujeres, como por ejemplo las fiestas de Santa Águeda o rituales de paso como las mayas, pero está claro que han sido minorizados. También en lo relativo a las creencias sobre factores de prevención, factores de salud, las mujeres han sido no solo aportadoras sino también transmisoras de estos conocimientos, muchas veces en el ámbito doméstico, y han sido también muchas veces las mujeres quienes han puesto en práctica los tratamientos de sanación, de prevención y profilaxis y también indudablemente todos aquellos vinculados con el ciclo de la vida, pues desde el nacimiento, cortejo, noviazgo, matrimonio, todas las formas de duelo, etc. En el tercer ámbito, el de la tradición oral y las particularidades lingüísticas, entran también otros códigos de comunicación, como puede ser el toque manual de campanas, en el que aunque el papel de los hombres ha tenido una mayor visibilidad en la esfera pública que el de las mujeres, también encontrábamos, sin duda, mujeres que tenían un papel muy importante. Y en lo que respecta a la literatura popular, pues a leyendas, cuentos, refranes, oraciones, etc., de nuevo las mujeres han tenido un papel muy importante como transmisoras de este patrimonio. En el ámbito de las representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales, encontramos participación de hombres y mujeres, pero sí que es cierto que en tanto que en nuestro país muchos de estos elementos tienen un origen medieval, los hombres siguen siendo los protagonistas visibles, participando incluso, representando papeles de personajes femeninos. En lo que respecta a los juegos y deportes tradicionales, también está habiendo una incorporación de las mujeres y en los juegos infantiles, pues yo quiero pensar que esta división por sexo se va diluyendo cada vez más. Las manifestaciones musicales y sonoras y las danzas, aunque el toque de instrumentos también era una manifestación especialmente protagonizada por los hombres, se ha producido una acelerada incorporación de las mujeres, pero en lo que respecta a las danzas rituales han tenido tradicionalmente un carácter muy masculinizado, eran danzas rituales masculinas y como tal incluso se han llamado en declaraciones o en propuestas de salvaguardia, aunque muchas veces en las últimas décadas han sido las mujeres quienes se han incorporado a estas manifestaciones incluso para facilitar su salvaguardia, como vamos a comentar también más adelante. El siguiente ámbito, el de formas de alimentación, es un ámbito indudablemente muy feminizado, tanto en lo que respecta a los conocimientos sobre elaboraciones culinarias, dietas, la conservación, la condimentación, etc. han sido conocimientos muchas veces transmitidos prácticamente de madres a hijas. No obstante, sí que es llamativo que la parte más visible de esas manifestaciones actualmente, esos grandes chefs que se reconocen a nivel mundial actualmente, pues suelen tener un nombre de hombre, por lo que sea. Por último, el último ámbito, un ámbito un poco transversal a todos ellos, el relativo a las formas de sociabilidad colectiva y organizaciones. De nuevo, esa visibilidad ante el público ha sido propia de los hombres, tanto en lo relativo a cuestiones relacionadas con el ámbito laboral, como el reparto de bienes comunales, cofradías laborales, las suertes, etc. Pero también en lo que respecta a la organización y gestión de dinámicas festivas, donde las mujeres sí que se han incorporado más en la actualidad. Voy a reseñar algún proyecto que hemos realizado en los últimos años sobre esta participación de las mujeres en el patrimonio cultural y material. Voy a hablar primero de un par de proyectos que hemos desarrollado en el marco del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material, comenzando por el que dio un poco el pistoletazo de salida a esta línea de investigación que mantenemos desde el año 2018, un proyecto sobre el análisis de la participación de las mujeres en el patrimonio cultural y material, situación actual, experiencias y perspectivas de futuro, que tenía como objetivo conocer cuál había sido la situación de ese paso de las mujeres hacia esa parte pública, ese rol de visibilidad en el patrimonio material. Para ello se hizo una serie de análisis teóricos, de bibliografía, jurisprudencia indudablemente, se hizo un análisis sobre cómo se distribuían los roles de género en algunos elementos que habían sido declarados como bien de interés cultural y se realizó trabajo de campo antropológico para analizar la visibilidad y la participación de las mujeres en manifestaciones cuya incorporación se había realizado de tres maneras. En primer lugar, de manera natural, entre comillas, es decir, con una incorporación a lo largo de los años sin más problema, una incorporación con conflicto en las que se veía que había habido ciertos problemas en las sociedades al reivindicar a las mujeres su participación en esas manifestaciones del patrimonio material, un conflicto ciertamente violento incluso en ocasiones, y otras en las que esta incorporación se había producido a través de un proceso de mediación de diversos tipos. Este proyecto que tenía, aunque se hacía un análisis de todos los ámbitos, grosso modo, se centraba un poco más en el ámbito de los rituales y las fiestas, se complementó en el año 2022 con un estudio sobre mujeres y actividades productivas tradicionales. Estos dos proyectos están publicados en internet, puede tener acceso cualquier persona que lo desee, en el que, bueno, se explicaba que sin la presencia femenina en el ámbito de los oficios tradicionales habría sido imposible transmitir y salvaguardar el patrimonio material, pero especial no solamente en el ámbito festivo, sino también en el ámbito de las actividades productivas, porque las mujeres habían sido o habían tenido que ser capaces no solo de continuar con tradiciones que habían sido heredadas, con técnicas, procesos productivos, en los que habían participado desde siempre, sino también de innovar para adaptarse a unos tiempos cambiantes e inciertos, bueno, al mundo capitalista, que no es el propio de estos oficios tradicionales. Además, se hicieron cuatro casos de análisis en trabajo de campo, en el que se vio que no solamente las mujeres habían continuado con las actividades en las que tradicionalmente participaban, sino que existía un protagonismo cada vez mayor en oficios y actividades que hasta el momento estaban solamente cerradas, digamos, para los hombres. Así pues, había una serie de ejemplos en los que se constataba que había ciertas actividades productivas que habían sobrevivido, se había salvaguardado este patrimonio inmaterial gracias a la presencia de mujeres tanto en actividades tradicionalmente feminizadas, como hemos visto, como en otras de ámbitos más puramente masculinos a las que habían conseguido acceder, pues o bien por tradición familiar o bien por necesidad directamente. Y voy a citar también en este último bloque una serie de proyectos que se han desarrollado en el marco de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de salvaguardia del patrimonio inmaterial, que lleva cuatro ediciones, tiene una convocatoria anual, y en los que siempre se han seleccionado, la verdad, algunos proyectos muy buenos sobre esta participación de las mujeres en el patrimonio inmaterial, esta relación. Por ejemplo, en el año 2018, el primer año que se convocaron estas ayudas, se seleccionó el proyecto Patrimonio Material y Desigualdades de Género, análisis y propuestas desde una perspectiva antropológica y jurídica, en el que había esa combinación de las dos visiones, muchas veces, como decimos, el papel lo aguanta todo, y había que hacer ese contraste con la situación real desde el punto de vista antropológico, en el que en elementos que estaban protegidos por la normativa, que incluso estaban afectados por otras normativas relacionadas con el ámbito de la igualdad, había disonancias entre lo que decía el papel y la situación real. Se realizó un trabajo de campo antropológico en el que se seleccionaron algunos elementos festivos para el análisis, se hicieron unas propuestas para mejorar esta situación y también tuvo un amplio apartado de publicaciones, digamos, de restitución de todo este conocimiento. En el año 2019 se desarrolló el proyecto SEREAS As Mujeres Domar, en el que se pretendía, digamos, recopilar, crear un repositorio para vincular la historia de la pesca y las conserveras desde el punto de vista de las mujeres para valorizar y visibilizar el papel de las mujeres en esta, no solamente teniendo en cuenta su historia, su trayectoria, su trabajo en estos ámbitos, sino también para, bueno, transformar un poco esa imagen del icono obrero, de la siderurgia, por ejemplo, y empezar a pensar en las mujeres, que también han tenido un papel muy importante en lo emancipatorio y en la perspectiva social que tienen los trabajos, dando pues eso, otra visibilidad a estos iconos obreros, como por ejemplo en el caso de las conserveras. También se intentaba divulgar esta contribución de las mujeres tanto dentro como fuera de la comunidad, de la casa o de sus respectivas sociedades. En el año 2020 se seleccionó en Puerto Lumbreras un proyecto que pretendía crear un portal web para la recopilación y difusión de memorias femeninas, en el que se habían hecho una serie de entrevistas para recopilar unos testimonios de mujeres en edad más avanzada del municipio, que dieran otra perspectiva histórica también al imaginario de Puerto Lumbreras. Y en la última convocatoria, que se concedió hace un par de meses escasos, se está realizando un proyecto sobre las pastoras del Valle Abajo del Lozoya para investigar el patrimonio inmaterial asociado al pastoreo tradicional desde el punto de vista de las mujeres. En una zona que además pues también tiene todos los problemas que tiene el ámbito rural. Y bueno, para concluir e ir cerrando y no pasarme del tiempo, debemos recordar nuestro punto de partida, que es que las manifestaciones culturales inmateriales están vivas, están en proceso de cambio y por tanto no nos parece admisible el punto de vista de que las tradiciones deben seguir siendo iguales. El patrimonio inmaterial cambia, ha habido cambios, los hay y los habrá y en el momento en que estas manifestaciones dejen de transformarse, habrán desaparecido y ya no podemos considerarlas patrimonio inmaterial. También, como es lógico, podemos constatar como conclusión que la tónica general es el machismo, pero esto no es una característica especial del patrimonio inmaterial. El machismo está documentado desde hace 4.000 años en las sociedades judio-cristianas, así que bueno, en este caso lo importante es constatar que incluso dentro de las tradiciones más cerradas ha habido cambios, las mujeres han conseguido entrar, lo han intentado y lo han conseguido en muchas ocasiones, a partir sobre todo del último tercio del siglo XX. En el trabajo de campo las mujeres nos hablaban siempre de los años 80 como un poco el inicio de todos esos movimientos, así que no estamos en un punto ya inicial, han pasado más de 40 años desde esos años 80, pero tampoco estamos en un momento conclusivo. Entonces nos encontramos también en ese punto intermedio en el que tenemos que seguir trabajando. La sensación que nos queda a veces trabajando en este ámbito puede parecer pues algunas veces desalentadora, pero igual que gracias a la lucha feminista las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de visibilidad, también en el patrimonio material se están produciendo cambios que confiamos en que nos conduzcan a una situación de mayor igualdad. Y esto es todo, muchas gracias de nuevo por invitarme a participar en esta jornada y me quedo escuchando a las compañeras. Gracias. 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 Gracias.